Música 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 no no revés intentó para que estés ¿Qué cantidad de agua es? 300 de aceite, 300 de agua y 50 de soja. Esa es la masa caótica. Sabrina, si te ibas votando poco a poco, me llanézme tres tantos, voy a ir removiendo. Poco a poco, ¿eh? Echar la soja en el agua. Y ahora con cuidado porque esto puede salir. No, no, no. ¡Felido! ¡Felido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!